¿Qué pasa familia? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis que hoy vamos a ver un vídeo sobre una cosa que está ocurriendo en México, el socavón este gigante que ha aparecido de la nada. Vamos a recopilar un poquito de información y vamos a aportar algunos datos extras que son brutales, ¿vale? El vídeo de hoy no va a dejar indiferente a nadie. Pero antes comentaros, por si no lo habéis visto en el apartado comunidad, os dejé que elijerais vosotros el contenido de esta semana. Lo ganador fue que un día durante toda la semana vamos a subir un vídeo que yo quiera y el otro lo vais a elegir vosotros, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que la mejor idea es que vosotros propongáis ideas en los comentarios, alguna recomendación de lo que queráis y esa recomendación directamente la vais votando con vuestros likes, ¿vale? Y el comentario con más likes será el segundo vídeo del día, yo creo que es lo mejor. Porque si yo a lo mejor hago alguna encuesta o lo que sea, la idea del vídeo realmente la voy a estar poniendo yo, no vais a elegir vosotros y yo quiero que lo elijáis. Así que esta semana vamos a tener dos vídeos diarios de lunes a domingo, ¿vale? Y el primero lo elegiré yo, que lo habéis decidido vosotros, y el segundo vais a elegirlo de esa forma. Si se os ocurre otra forma mejor de saber qué vídeos queréis ver como segundo para elegir vosotros, ponérmelo en los comentarios que ya sabéis que siempre los veo todos. Así que nada, vamos a ver este vídeo que creo que es una locura lo del socavón este, me parece espectacular, no sé esto que puede ser y a ver si podemos captar un poquito de información extra. Muchos de nosotros ya habremos visto las increíbles imágenes que comenzaron a circular el pasado 29 de mayo. Eso es algo que no ha pasado nunca. Pues inexplicablemente en el municipio de Juan Cebonilla en Puebla, apareció un enorme socavón que hasta la fecha de grabado este vídeo ya cuenta con más de 80 metros de largo. Las imágenes se viralizaron a través de redes sociales, asombrando a propios y ex... ¿Ya va por 80 metros de largo esto? ¿Ya va por 80 metros de largo? El socavón que brotó aún de forma inexplicable entre cultivos del municipio de Juan Cebonilla en Puebla ha adquirido un gran tamaño. Ahora ya ha transcurrido unos días, ha salido nueva información que desconcierta más a los expertos. ¿Habéis visto? Además, lo más desconcertante de todo es que es un agujero redondo y que se va desprendiendo por los laterales y mantiene la forma redonda. Pensemos diciendo que en estos días se ha descubierto que el agua que se ve dentro del socavón desaparece en la madrugada entre eso de las 3 y 4 de la mañana. Vale. Está diciendo que lo curioso es que en la madrugada, en un horario entre las 3 y las 4, el agua desaparece. ¿Por qué desaparece? No lo sabemos. Y es lo que tenemos que saber con los estudios, pero ¿cómo desaparece y luego vuelve a aparecer? Dice, lo cual nos indica que los 80 metros nos dimos cuenta que a través del recorrido se presenta una altura de 11 metros, pero el agua desciende los 4 metros y solamente llega al centro. Desde su aparición, este enorme agujero ha crecido de 9 a 80 metros y como algunas noticias están publicando, está a punto de llevarse consigo este hogar de dos pisos. Por lo que los habitantes de este hogar desconcertados decidieron abandonar el lugar. Qué pena, tío. Pues ahorita ya está enorme. No sabemos si siga o no sabemos dónde quede ahora sí el diámetro. Pues ya está al ras de mi casa. Qué pena, tío. Ahora bien, el lugar se ha convertido en un centro turístico para algunas personas, ya que cada día acuden miles de mexicanos residentes cercanos a este lugar a contemplar tal fenómeno natural. Pues sí nos preocupa, pero pues ahora sí, como dicen, la naturaleza va a recoger lo que es de eso. La verdad, pues ¿qué podemos hacer? Aquí nadie puede hacer nada, ni los expertos no pueden hacer nada. ¿Qué no saben lo que es? Me sorprende que es increíble, están ahí en una cosa espectacularmente nueva a nivel mundial, no se sabe lo que es, no ha pasado nunca, y han puesto comida rápida allí en carritos de comida, tío. En serio, es que esto solo pasa en México, son unos genios, tío. A mí no se me ocurriría, y la verdad es que se ha convertido en un lugar turístico, pues la verdad que es buena idea. Túneles. Sí, sí, se han venido, si vienen mil diarios, son poca gente. Ahora, otro fenómeno que ha surgido conforme este socavón crece es el siguiente, pues aseguran que se logró captar varios túneles dentro de este socavón. Túneles. Esto no ha sido confirmado por autoridades, tan solo podemos ver las imágenes recibidas desde un dron casero. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, se ve perfectamente, vamos. Se ve perfectamente el túnel ahí. Tío. No sé qué os parecerá, pero... O qué creéis que puede ser, o si vosotros que sois de allí tenéis más información o lo que sea, la verdad que es algo que me llama mucho la atención. Pero bien, lo misterioso es que este no es el único socavón que ha surgido en estos días. ¿Cómo? ¿Qué hay más? Se compartió hace muy pocas horas el siguiente material enviado... Pero, tío, en serio, un socavón de otro sitio que está comiéndose un coche. Ha aparecido más socavón, pero algo ha pasado. Es que aquí en España no nos llega la información, por lo menos yo todo lo que puedo buscar es a través de las redes y eso, pero es muy limitada. No tengo ni idea y el túnel se ve perfectamente. He metido un dron y se ve la cueva, que a lo mejor es lo que chupa el agua. ¿Qué puede ser eso? No tengo ni idea. La verdad que es una locura total. No sé, os agradecería un montón si tenía algo de información, ponedme en los comentarios y ya sabéis que vais a elegir el vídeo de esa forma. Si se os ocurre alguna idea mejor, ponedmelo en los comentarios, lo voy a leer todo y el proyecto de recomendación que más me gustas tenga será el que veamos dentro de cuatro horas en el canal, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.